Un apoyo continuo a los medios de comunicación para el manejo adecuado de la fuente informativa. Tenemos que entender que los medios de comunicación, las profesionales de la comunicación, no tienen por qué conocer las experiencias, las circunstancias y las diferencias nuestras, razón por la cual tenemos que ofrecerle información a los medios. Pero información de carácter informativo, datos que les sean útiles para hacer su trabajo. Y el número 3 lo relaciona con el número 4. Quizás sea necesario un plan de formación hacia los medios, hacia los profesionales, de cómo se maneja la fuente informativa. Yo a veces le comentaba a Carlos, de experiencias, de que siempre llamamos a los periodistas para darles trabajo, pero no los llamamos para decir, bueno, mira, hoy lo que vamos a hacer es hablar de la fuente para que tú sepas cómo podemos cubrir esta información. Si esta estrategia funciona y es útil, pues probablemente este periodista cuando recibe una información de alguna de las cofradías las va a analizar de una manera muy diferente. Pero si no saben, no podemos pedirles a ellos, aunque sea su responsabilidad, pero bueno, que averigüen. Pero tenemos que entender que en una sala de redacción se trabaja bajo presión. Todos los días. Entonces, claro, no siempre van a poder ir a consultar y a formarse. Pero si nosotros les ofrecemos el espacio, pues probablemente en la primera jornada será uno, en la siguiente jornada serán cinco, en la siguiente jornada serán seis. Yo lo digo por el caso de inclusión de mis estudiantes. Es decir, para que ellos puedan escribir sobre el tema de la Semana Santa o de cualquier actividad, yo tengo que buscar a alguien que vaya para que les explique cómo cubrir la fuente. La quinta, investigar el impacto de las cofradías de Zaragoza en los medios de comunicación en las cofradías de Zaragoza. Es decir, yo creo que sería interesante valorar qué se está publicando en los medios. Pero sí hay que investigarlo. ¿Cuántas páginas nos dedican al año? ¿Sobre qué tema? ¿Cómo han cubierto la información? ¿Cómo lo han diseñado? ¿Cómo lo han elaborado? ¿Qué imágenes han colocado? Tanto en prensa, radio, televisión, cibermedios o redes sociales. ¿Quién puede estar interesado en hacer esto? Pues desde estudiantes que tienen que hacer trabajo de investigación hasta profesores que tengan que hacer algún trabajo para un artículo de prensa, un artículo de una revista. pero monitorear desde el punto de vista científico qué es lo que se está publicando para valorar el impacto que tienen en los medios de comunicación y hacer las correcciones para el año siguiente. Taleres de formación sobre cómo elaborar contenidos para los medios de comunicación, transformar la información en noticia. Es decir, cómo hacer una nota de prensa. Pero una nota de prensa que en los medios de comunicación no la cojan y la guarden, sino que cojan esa nota de prensa, la lean y digan. Yo creo que pueden publicarla. Vamos a hacer estos cambios. Igual en la radio. El material que llega a la radio, si llega mejor elaborado, pues vamos a tener más oportunidad de que la incluyan en su plan de información. Igual pasa en el caso de la televisión. Quizá la televisión es más compleja porque hay que tener un equipo de televisión para poder generar los contenidos. Pero bueno, prensa, radio y cibermedios son tres canales interesantes. Incluso las redes sociales. Hay un libro de estilo para las redes sociales. Si queremos que las redes sociales, que nuestra información repercute en las redes sociales, tenemos que adaptar esos contenidos al estilo periodístico de una red social. Fortalecer la cooperación y el intercambio de información entre las cofradías y ampliar su presencia en internet y las redes sociales. Como les comentaba también antes. Es decir, hay páginas web de las cofradías. Pero a lo mejor sería interesante tener un directorio no solamente donde aparezcan las cofradías, sino un director, sino una página web donde aparezca lo más importante de cada una de ellas. Que eso se genera hoy por hoy automáticamente. Ni siquiera hay que buscar a alguien para que lo haga. Sino simplemente de punto de vista técnico, sin importar, vincular quién es el responsable en cada cofradía de escribir. Y esa página principal, donde están todas, se va actualizando por sí misma. Y eso puede ayudar a tener una presencia casi diario, casi semanal en la red. Y nos quedan tres ideas. Estudiar estrategias de relaciones públicas para los medios de comunicación. Creo que ya hay algunas experiencias, ¿no? Pero sería interesante considerar un premio para el mejor reportaje sobre algunas cosas, sobre las cofradías, que no tenga que ser necesariamente Semana Santa. Eso motiva a los periodistas a trabajar en el tema. Claro, ahí lo interesante está en qué es lo que ustedes van a pedir para otorgar ese premio. Y eso, hoy por hoy, puede ser interesante para los periodistas. La mejor fotografía, los mejores artículos. Yo incluía el número 9 porque creo que es importante. En definitiva, tenemos dos escuelas de periodismo. La Universidad de Zaragoza y la Universidad de San Jorge. Si hacemos un plan de relaciones públicas de motivación entre los estudiantes en este sentido, yo creo que va a ser útil porque, en definitiva, son los que van a escribir mañana en los medios. Un alto porcentaje de las informaciones que se están publicando en los medios lo están realizando alumnos en prácticas. Lo que quiere decir que no son periodistas, sino que son alumnos que todavía están estudiando. Entonces, si informamos a ellos, pues cuando vayan a hacer sus prácticas en momentos concretos, pues vamos a poder informar mejor. Y finalmente, vincular a los responsables de los medios, profesionales, comunistas, profesores, estudiantes y otras personas relacionadas con un medio de comunicación tradicional o cibermedio. Si nosotros conocemos personas que tienen columnas, personas que tienen su propia página web, personas que tienen su red social, pues hacen un encuentro con ellos para explicarles cuál es la estrategia de comunicación que ustedes desean y motivarlos a que trabajen sobre el tema. Esas son las 10 ideas que traigo para generar el debate y la reflexión sobre el tema. Razón por la cual yo creo que, teniendo el mensaje que tenemos, el reto está en nosotros en buscar y trabajar sobre cuál debe ser el código más adecuado para poder transmitir esa buena noticia. Y termino aquí, y gracias por su atención. Gracias. Aplausos.